Recoge y va a Sport Huancayo, Blas López lo está esperando, cruzado, cuidado, busca Huancayo, viene, viene, se defiende Real Garcilaso, trepal, no puede ser, gol, 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 de Sport Huancayo, al final, después de tanto suspenso, después de tanto palo, llegó Cleire Vieira para mandarla a guardar, Sport Huancayo le gana a Real Garcilaso, de esos goles que uno no puede creer, Sport Huancayo uno, Real Garcilaso cero.